Cuando yo te adoré no supiste apreciarme Y hoy que yo te olvidé tu te mueres por mi Pero ya para qué lo pensaste muy tarde Te juro que amor ya lo siento por ti Tú bien sabes que yo si te quise de veras Pero tú no apreciaste mi noble querer Ya he resuelto olvidarte pa' siempre Es que ya no me nace quererte Tu mejor fortuna dejaste perder Ya he resuelto olvidarte pa' siempre Es que ya no me nace quererte Tu mejor fortuna dejaste perder En un tiempo tú fuiste todo mi delirio Y me diste olvido sin saber por qué Pero Dios que es tan grande te mando el castigo Y hoy que tú me quieres ya yo te olvidé Tú bien sabes que yo si te quise de veras Pero tú no apreciaste mi noble querer Ya he resuelto olvidarte pa' siempre Es que ya no me nace quererte Es que ya no me nace quererte Tu mejor fortuna dejaste perder Ya he resuelto olvidarte pa' siempre Es que ya no me nace quererte Tu mejor fortuna dejaste perder Es que ya no me nace quererte Pero tú no me nace quererte Pero tú no me nace quererte